¡Hola a todos! Sean bienvenidos. Espero y se encuentren bien. Demos gracias a Dios por un nuevo día. Pues aquí estoy en el callejón, aquí pues enfrente de mi casita y quiero que vean por allá que están preparándose para hacer un desfile navideño. Así que pues estoy muy cerca, ni modo que no les grave. Y bueno, pues me voy a ir caminando. Solo están unos pasos y pues vamos a ver, a ver si les gusta este desfile. Bueno, pues voy a dar la vuelta para estar más cerca y mostrarles mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!